La música de Despacito, se prepare a darle a Gutmann, tira a Nacho Sosa y va. Destruida, me fui a dormir ayer después del curso de Alberto. Me clavé un vino, quedé muy triste y me fui a dormir y no me podía levantar. Bien, versión libre también. Y doy fe, versión libre también. Tenemos los audios en el 116861-1043. Hola. Sí, es que mi sueldo no llega nunca a fin de mes. No importa, acéptame como soy. Bien. Guacha. Guacha, tira. Bien, está muy bien. Pablo Daniel Fábregas preparó un cuestionario. Señoras y señores, Dalia Gutmann hoy con nosotros. Cuando vuelva al teatro viernes y sábados en el Teatro Maipo, siete y media de la tarde. Sí, estaba pensando que Juli Pink tiene que venir. Tengo que ir, es cierto. Tampoco, poca salidora, jirafa. No, ya sé, ya sé. Medio guarda ahí, pero voy a volver. Pero hay un tema que para mí es muy Juli Pink. ¿Upa? ¿Palopa? Hablo, sí. No, no, adelante, no le spoileé, no le spoileé. No, pero hay una cosa que comparto fuertemente con vos. El helado. Aparte, me hablás del helado, me sentí cosa. No, esto de que no soportamos cuando el final no es feliz. Ah, obvio. Y hablo bastante de eso, de esa necesidad, viste, de cambiar el final, de torcer el para que sea algo feliz. Se me ha criticado en esta mesa por elegir con serio, no voy a decir quién. Dalia Gutmann no ve el padrino. No, ni falta que hace. No, es que cuando la película se empieza a poner muy oscura, muy terrible, es como pará. 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 ¿Podés darle dos horas a algo que te deje con más endorfinas? Claro, por eso está la vida, para que sea una mierda. Acá dame alegría, dame un final lindo. Yo sé que es mentira, lo quiero ver. No, no, estoy acá, estoy de espectador. Pero bueno. Pero la vida no es tan linda. Bueno, pero dejáme, es ficción. Pero ahí tenés a la academia que premia películas a ver quién la pasa peor. Claro, totalmente. Nunca van a premiar una comedia ni una romántica, porque son revoluditas como para ir en micro mundo marino las comedias románticas. No, en esa te bancamos todos. No, a mí me gusta la comedia romántica. No, no, por supuesto. Ah, no te entendí porque estaba bien con nada. La academia no celebra las comedias. No, ya sabés que va a ganar una cuanto más dura, más dura, más dura. Eso es hasta que cambie el chip, porque era algo muy de otra época. No va a cambiar el chip. No, pero sí que lo va a cambiar. No, no, ahora ganan las películas de discurso correcto. Claro. Ah, las políticamente correctas. Y mejor si está dirigido por una mujer, cosa que festejamos, pero no que sea tan obvio todo. Claro. No, tampoco el otro extremo que decía Obla fuera de aire hoy, como una mina no puede ser directora de cine, me parece mucho. Nunca dije eso. Sí, sí, te escuchamos todos. Más o menos. Me pareció mucho eso. Año por medio dijiste. Sí, sí, es mucho. Más o menos. Bien. Y hoy hablamos fuera de aire. Un tópico que toca, Dalia Gutmann, en Tengo Cosas para Hacer, que es los que visitan cementerios cuando están de viaje. Uf. Fui a la tumba de Borges, fui a la tumba de Morrison, ¿no? Fui, dejé una botella de ginebra en la de Luca Pro. Anda a ver un musical, ¿no? O tomásela, la ginebra. Espero que la hayas dejado vacía. No, a mí los que me matan, porque el morbo, bueno, forma parte de tu personalidad, un poco no me jode. A mí el que me embola mucho es el negativo, ¿viste? El que te destroza, tipo Olaf. No, el que sale la vacuna y te dice, no, pero no va a funcionar, no va a funcionar. Dejá vivir a la sociedad. Bien. Dale, Gutmann, el cuestionario. ¿Arrancamos? Le tengo miedo, pero dale. Dalia y Sebastián, les propongo la situación, tienen que ambos resolverla de la mejor forma posible y rápido. Vamos. Llegan después de un largo día en el club, todo, bolsos, nenes cansados, nena cansada, todo podrido, muy, muy. Sí. Lograron entrar porque un vecino les abrió la puerta, les aguanta la puerta, dale, dale, suben, suben. Llegan a su departamento. Sí. Y no tienen llaves. ¿Cómo resuelven? Ya, el más rápido gana. El que con la mejor solución, no tiene llave. Hay que llamar a una abuela que nos traiga las llaves. Sí, yo inmediatamente subo un auto y voy a lo de mi suegra o a lo de mi mamá. ¿Qué es mejor? ¿Viene una abuela o vas a buscar? No, hay que ir a buscar, es más rápido. Y para la ansiedad también mejor que esperar, ¿no? Claro, punto para Dalia. Mi suegra vive cerca, sí. Punto para Dalia. Yes. ¿Cómo se cocina un arroz? La forma más simple. Se va. Al agua. No, ¿qué? Pongo agua. ¿Te tiró el arroz? No, pésimo. ¿Por qué? Primero tenés que limpiar el arroz. Bueno, tenés que ir al supermercado a comprar el paquete. No, no, no. Es que hay que limpiar el arroz un ratito abajo del colador, qué sé yo. Y después hay muchos arroces y muchas maneras, el arroz carolina, el arroz yamaní, cada uno tiene... El arroz, dije de la forma simple, ¿cuánto de agua, cuánto de arroz? Y me parece que es una taza de arroz, tres de agua. Dos y una, pero está bien, está perfecto y si no, muchas más. Bien. Y una pregunta para Sebastián, ¿se le pone aceite al agua del arroz? No. ¿Un chorrito? No, correcto. Bien con el chorrito lo quisiste persuadir, bien. Sí, 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 sí. Vamos con otra. Sí. Se tapó un inodoro, ¿qué hacen? Llamamos a un... No, pará, pará. Primero agarro un balde, le pongo agua al balde y tiro al inodoro para ver de dónde viene el error. Porque a veces tirás el... No, no. No quiero ser escatológico, pero quedó el producto en el inodoro. Se tapó con papel. No, no hay producto. Imagínate. No, no, no. Digo para evitar los escatológicos, lo mismo. Ah, bueno. Tiro agua con el balde a ver si se lleva todo lo que quedó en el inodoro, ¿entendés? Sube, sube, qué feo. Pésimo, pésimo. No, no sube, no sube. Goodman. Yo agarro... Perdón, y punto dos, llamo a un sanitarista. Sí, claro. Y agarro... Sanitarista. Agarro algo para desarmar el sorete. No, con el balde es la primera opción siempre. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te duele? Mucho volumen da, mucha... Generar presión también, a ver si con eso se soluciona. Si no, pasamos a medidas alternativas. Perfecto. Cuatro, me parece. Un vecine, un vecine está teniendo sexo salvaje. Muchas frases muy obscenas, muy zarpadas, pegadas a la habitación de hija o hijo. ¿Qué tipo de frases? Obla, por ejemplo. Rompeme todo, mañana voy al médico. Bien. Sí, así es mucho mejor, pero más adentro. Bien. A los gritos. Bien. Piñas en la pared, guarradas, malas palabras. Bien. ¿Qué le dicen a su hija e hijo ahí? Escuchó todo, ¿eh? Se le generaron dudas. Hija ya sabe, hija. ¿Qué sabe? ¿Tiene 13 años? Bueno, pero viste, como es TikTok, qué sé yo. ¿Qué? No, para mí están grabando una película de acción. Yo digo están grabando una película. Están haciendo juegos de rol. Sí, algo. Sí, quédate ya, bien, pa, bien, bien. Soy boluda. Soy boluda. Para mí eso. Estaba pensando que poco se escucha en el edificio sexo. Hay poco, poca vida sexual en el edificio. Sí, nos sumamos, por supuesto. No, si ella pregunta, si no, como que no digo nada, me hago la boluda. Si pregunta, le digo que se están amando. Bueno, creo que reprobaron los dos, pero yo tampoco sabría qué hacer, ¿eh? Bien. Pero me encanta este lugar. Supongamos que se decreta un toque de queda a partir de ahora, ya. Ya, no se puede hacer más nada. Sí. ¿Saben qué tienen en la cena para subsistir estos 15 días? Yo, Repo, soy una persona hipercontroladora. No, yo no. Vos no tenés idea, vos sabés. No, no tenés idea, no. Hay harina, vos sabés, hay harina, hay aceite. Sí, hay todo. Pablo, hay todo. Yo sé lo que hay en el freezer, por ejemplo. ¿Qué hay en el freezer? Todas cosas feas. Enumerá, enumerá, no te hagas el guapo. Ahí quedó. Primero hay pan. Pan, siempre está buenísimo. No es cosa fea. No sabemos si es del 2014. Claro. Nadie sabe. Con el pan nadie sabe. No, y hay pan de mazamar, qué sé yo, no me gusta. ¿Qué? Hay un pan raro. ¿Es cierto eso? Hay que filte fish, que quedó de... Una porquería. Una porquería. No la hagan mal. Ahora entiendo la tradición religiosa. Dame pastrón. Dame pastrón. Dame pastrón. Sí. Y hay algunas tartas que le gustan a Dalia, a Zapallito, eso. No hay nada que me guste, pero toque de queda lo comería. Perfecto. En uno de los baños no hay agua caliente. Sí. Ni en la bacha ni en la ducha. No hay agua caliente. ¿Qué hacen? Me baño en el otro. No, tenés que resolver. Ah. Tenés un solo baño. Claro, lleno de guita, siete baños por casa. Me baño rapidísimo. Y me puse off. Uy. No es en la boca, ¿eh? El off. Sí. Yo, ¿qué hago? No me baño. No, chicos, hay una llave de paso a chequear. Todos los baños tienen una llave de paso de agua fría, agua caliente. ¿Estás seguro, Ola? Si no hay una de las dos, fíjense si no está cerrada esa. ¿Y por qué va a estar cerrada si anduvo el agua caliente hasta hace cinco minutos? Y por ahí ya viene un sanitarista, la cerró para no sé qué, uno de los chicos boludeando, pero siempre chequeen. Bien. ¿Ok? Ok. ¿Saben que la luz de la escalera se prende de abajo y se apaga de arriba? Sí. Se prende arriba y se apaga de abajo. Muy bien. Excelente. Una de esas dos cosas deja de funcionar. Pero, qué difícil. Sí. ¿Usan la que queda o lo arreglan? Con una mano del corazón. No, usamos la que queda. La que queda. La que queda hasta que se rompan las dos. Esta es una conversación que la hemos tenido infinidad de veces en estos 20 años. No es conversación, es monólogo. Bueno, es un monólogo porque yo le digo, che, Sebi, vos sabés que todo lo que vos no hacés lo tengo que hacer yo. Como que no hay más adultos responsables. Y viceversa. Y viceversa. Sí. Viceversa es lo que no hace ella, lo hago yo. Es un toma y daca. Sí, 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 sí. Sí, pero generalmente no hay una reacción así muy rápida. Bien. ¿En ninguno de los dos o en Sebastián? No, no, de Seba. Seba. Upa. Dalita tampoco, dale. ¿Cuántas manzanas más o menos entran en un kilo? Hay un número general. Muy bueno. Ahí va a decir, no, pero depende si es más chiquita. Bueno, nabo. Una manzana más o menos normal. ¿Cuántas manzanas, una manzana normal, no? Una mano, que llene una mano. ¿Cuántas entran en un kilo? Más o menos. 7, 8. 6. 7, 8 ni en pedo. ¿Cuántas? Tienen que ser diminutas. 5, 6. Bien. Más o menos. Más o menos. Más o menos. Un paquete de fideos italianos, ¿no? Italianos, vinieron de Italia. Ajá. Dice, poner agua, bla, 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 hervir durante 11 minutos. Bien. ¿Qué hacen? Ponemos el agua. No, no, ya sé, ya están hirviendo. ¿Le hacen caso a los 11 minutos? No. Yo sí. Vos sí. Muy bueno. ¿Vos, Dalia? Yo no, 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 yo lo pruebo. No, no, no podés probarlo. ¿Qué haces? No, no, lo tiro, lo tiro contra el azulejo, no trae, porque no tenemos azulejo. No. Yo, 11 minutos. Vas a comer un fideos casi crudo. Los tanos, el al dente italiano es para un argentino, Argentina, es imposible de comer ese fideos. ¿Y cuánto hay que dejarlo? 15. Mínimo, no, un minuto. Empezá por 12 y 13 también se lo van. Buen consejo. ¿Hay algún lugar donde? Porque creo que Seba y yo tendríamos que hacer un curso de todas estas cosas. Se llama Voluntad. Bien. Y nacimos con eso o no. Pero, por ejemplo, nosotros, yo muchas veces. ¿Cómo me saca? No, intento. Nosotros, dice. No sé lo que va a decir. No, no, te lo juro, porque es obvio cómo vos estás en este grupo. Nosotros, por ejemplo, no sabemos lavar la ropa. Sí. Infinidad de veces he probado cosas, tipo, pongo un poco de líquido de jabón y lo tiro en el tambo o lo pongo arriba. Tambo. Sí, tambo. ¿Qué es el leche? Bueno, no sé. Tamor, tamor. Tamor, sí. Bueno, y como que digo, ¿no puede haber alguien que te dé un curso de esto? Mirá, para lavar la ropa específicamente, no te hablo en especial, yo instalé lavar ropa, pero no, hay una instrucción, hay un programa, pones la cantidad de jabón que te dice, está preparado para cualquiera, ¿eh? Bueno. No, inclusive te voy a decir algo, en tu lavar ropa no lo conozco, sí lo conozco, no lo recuerdo. Si vos abrís, están las instrucciones inclusive en el mismo lavar ropa. No, no, sí, sí, yo las leí, pero no me quedo. No, a veces están las instrucciones y haces todo lo que dices y sale mal igual, ¿eh? Ojo eso. ¿Cómo? Es así, es como cuando el profesor de teclado te dice, tocás así, tocás así, no suena así. No, eso es cierto, pero si vos respetás el programa y la cantidad de jabón, no respeto. Lo que sí para mí, en casi todos los lavarropas, se zarpan con la cantidad de suavizante que te piden que le pongas. Claro. Pero es un consejo de alguien que sabe mucho de la ropa. Hay que diluirlo con agua, me parece. O ponele menos. Menos, sí. Últimas tres, obla. Últimas tres, perfecto. Deciden tener otro hije. No. Deciden. Sí, sí, les agarró, están redrogados como les pasa los jueves. Sí. Los dos redrogados y dicen, che, tenemos otro, sí, sí, tengamos otro, 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 otro. Tenía una irresponsabilidad enorme. Sí, sí, estamos todos de acuerdo. Sí. Pero en el caso de toda la gente. ¿Qué? Ya tienen una experiencia ambos, viendo cómo el otro cría y educa a su hija y a su hijo. Si van a tener uno nuevo, ¿qué le piden al otro que no repita? ¿Se entiende? Gana de hacer quilombo tenés vos, ¿eh? Sí. Gana de hacer quilombo. Sí. Gana de hacer quilombo. Que pegue Dalia primero. No, no, es que no sé hasta dónde irme a la mierda. Que pegue Dalia primero. No, voy a decir que Sebastián Weinreich es un excelente padre. Lo que viene ahora. Lo voy a decir, no, no. El pero que viene ahora, ¿no? El pero que viene ahora. Hay un temita con hacerse el boludo con los límites. Que es como, es tedioso poner límite. Es tedioso. Es tedioso, es mucho más fácil, ¿viste? Miremos la tele. Pero, bueno, al pibito le tenés que estar atrás. O sea, hay algo que es mutuo, ¿eh? No se lo digo solo a él. Que deberíamos ser como más... No, yo justamente le diría, no, tranquilo. Sí, tranquilo. Un poco más tranquilo. O sea, vos le pedías más límites y vos le dirías menos límites. Se le diría más tranquilo, claro. Un nieto, quiere tener más un nieto. No tengamos otro hijo. Bien. Díganme, viven en un edificio. Ajá. Díganme, esto es muy importante, tres cosas que le guste a su portero. ¿Se entiende? Uf, qué tema más. Díganme, tres cosas. Tú eres muy sensible ahora. Gaste un tema tremendo. Pero digámoslo. A ver, pero tres cosas de qué, a qué nivel de... Que le guste, que vos sepas que a Ramón le gusta tata, tata y tata. Ah, ok. ¿La pesca? La pesca, a uno y uno. Eh... El ca... El... Los autos. Los autos. Las minas. Las minas. Sí. Es fundamental. Es en argentino. Es fundamental. Es fundamental. Nosotros le hemos regalado cañas de pescar. Y una última muy cortita, muy simple. Ambos en su casa conviven con Mac y PC. Ajá. ¿El USB de Mac es igual al puerto USB de PC? Sí. No. Muy buena pregunta. Muy buena. Sí. Yo digo que no sé. Sí, es el mismo. Si es USB, es USB. Muy bien. ¿Sure ha dicho no? Muy bien, muy bien. Hay USB-C, USB-A, pero si es USB, es el mismo. Bien. ¿Algún balance, Ola? Saca la conclusión. No, me gustó la mugre. Nosotros la pasamos genial. Ustedes ahora arreglense. Hubo momentos tensos. Muy bien. Señoras y señores, Dalia Goodman volverá al teatro una vez terminadas las restricciones. Al teatro Maipo, tengo cosas para hacer. Es un musical de una piba común. No se lo pueden perder. Viernes y sábado, siete y media de la tarde. ¿Esto es verdad? Es verdad. Siete y media de la tarde para que después, si quieren ir a tomar algo, estén, pasan tranquilos. Y la idea es que vengan a reírse, a divertirse. Me gusta mucho. En el show, es como una continuidad de Cosa de Minas. Si alguien vino a Cosa de Minas. Excelente. Pero si no fui a Cosa de Minas, lo voy a entender igual. Sí, por supuesto que sí. Y sí, los espero para poder reírnos. Este aplauso es para vos, Dalia Goodman. Gracias. Gracias por haber venido. Siete de la tarde en la República Argentina. Ya viene, quisiera estar en Tus Zapatillas. Ya viene Carolina Dueck y el príncipe nos va a explicar porque nunca fue rey.